Vale, mira, Dos Cadesas es una empresa que se fundó sobre el año 1939, la fundó mi abuelo y empezamos dedicándonos principalmente a la molienda de pimentón, pues que era el producto tradicional que se hacía aquí en Murcia. Poco a poco fuimos evolucionando, en los años 50 comenzamos con la importación de especias y a partir de los años 90 comenzamos con lo que ahora el business o el core de nuestro business, que es las mezclas funcionales para la industria alimentaria. Lo que hacemos es coger esos pimentones o esas especias, más ingredientes, más otro tipo de productos y crear mezclas en polvo que luego aplicamos para fabricar alimentos, principalmente embutidos. Y ahora mismo es la parte principal de nuestro negocio. Somos una pyme totalmente innovadora, de hecho tenemos el sello de pyme innovadora por parte del Ministerio de Economía y Competitividad y dedicamos, para que hagáis una idea, de unas 50 personas de personal que tenemos en plantilla, 10 personas están dedicadas a las labores de calidad e innovación e investigación. La empresa la cambiamos en el año 2000, por eso nos llamamos Dos Cadesa 2000. Antes era una empresa familiar que éramos autónomos y ya con el crecimiento de la empresa cambiamos el nombre y le pusimos Dos Cadesa. Ya te digo, todo el tema nosotros tenemos solamente mezclas para la industria alimentaria, tenemos más de 1.500 referencias. Entonces tenemos productos para fabricar un chorizo, para fabricar una hamburguesa, un jamón cocido o sazonadores para condimentar cualquier tipo de alimento. Realmente lo importante de la empresa es que desde su comienzo del año 39 hasta ahora ha ido cambiando, adaptándose a los tiempos, incluyendo sobre todo lo más importante que es la biotecnología y lo que es el IMAX de Masí. Es decir, que realmente cualquier empresa que hoy quiera estar a la vanguardia y quiera seguir creciendo y quiera competir, sobre todo en este mundo globalizado, es fundamental, subir más de Masí, si no es muy complejo. Realmente a nosotros es importante que empresas como esta, estén africadas en Molina de Segura, estén aquí, sean parte de nuestro municipio y sean parte de esas inversiones en polígono industrial que queremos desarrollar o que estamos desarrollando, donde se demuestra la necesidad de que estas empresas estén en las mejores condiciones posibles y no se quiera ir nunca de Molina de Segura.